... ...hoy les presento un programa lleno de posibilidades... ...porque hoy vamos a tener de todo... ...vamos a aprender a hacer ejercicio... ...a comer bien... ...vamos a hablar con gente de la Cruz Roja... ...además que nos va a traer buenos consejos... ...y vamos a aprender como les decía muchísimo... ...Joani Arias... ...buenas tardes... ...buenas tardes, Kike... ...buenas tardes, chocame la mano... ...que sé que estás hoy en tu primer día como... ...eres pollo en esto, por eso te has vestido amarillo, ¿no? ...directamente... ...un poquito, la verdad... ...muchas gracias por venir, lo primero... ...gracias a ti por la invitación... ...llevo muchos años en el deporte y... ...o sea, siempre me ha gustado mucho el deporte... ...aquí en España llevo cuatro años ejerciendo como entrenador personal... ...vamos a empezar a hablar de lo que motiva a la gente a hacer deporte... ...porque es importante decir... ...oye, yo estoy en casa, tengo una vida familiar bonita... ...de vez en cuando, incluso nos tocamos, nos miramos, nos acariciamos... ...pero va y un día resulta de que me he dejado el cuerpo... ...¿qué motiva a la gente a hacer deporte? Hay muchos motivos por los cuales llega una persona al gimnasio... ...quiere cambiar un poco sus hábitos, igual se da cuenta que... ...quiere mejorar, quiere mejorar en general, ¿vale? Y otros motivos son igual una decepción amorosa... ...o te han despedido, quieres ocupar tu tiempo libre... ...te lo ha recomendado el médico... ...y la verdad que es muy amplia la gama por la que una persona puede llegar a hacer ejercicio. ¿Y qué es el objetivo principal que quiere conseguir la gente, Giovanni? Primero sentirse bien consigo mismo, ¿sí? Porque decir, hoy salgo a correr y veo que no aguanto lo suficiente... ...entonces ya empieza como a tomarse a nivel de reto, ¿no? Un reto personal... ...y mucha gente pues llega a empezar de a poco a poco y consigue mucho... ...también sobre todo hay que divertirse... ...porque hacer las cosas por obligación... ...es como el que dice que tiene que estudiar matemáticas y no se le da bien... ...pero al estudiarla por obligación nunca se le va a dar mejor. Me gustaría también quitar un mito sobre las mujeres y las pesas. Esto es importante, ¿no? Las mujeres a veces dicen, no quiero hacer pesas por no coger más volumen de brazos... Sí, que ensanchan y es completamente mentira. Al contrario, es dos o tres veces muchísimo mejor que una chica haga una rutina... ...dentro de su rutina diaria de ejercicios tenga algo de pesas. Vamos a decir sí o no a lo siguiente que te voy a proponer. Es una especie de jueguito, así, como yo soy un poco improvisador nato... Yo te digo un alimento y tú me dices si sí o si no. ¿Te parece bien? Vale. ¿El pescado? Sí. ¿Cuándo? Cena y comida. Mira qué pasa, allí en la tele lo estás viendo. No te pensabas tú, ¿eh? Sombrerito amarillo también, aquí con Elvia y con Luciano que está por allí de fotos sonrisa... ...que nos van a hacer la foto que te vas a llevar de recuerdo. ¿Qué te parece? Ahora esto es muy fácil y muy sencillo. Eh, Luciano, nos hacéis una fotito, ¿verdad que sí?, y nos contáis un poquito de cosas. Sí. Vamos a hacer la primera foto. Venga, va. Ponemos una cara rara, ¿no? ...de cositas que hemos tenido esta semana. Es un hombre profesional, un hombre con las cositas muy claras y que estoy seguro que te va a poner en forma. Eh, nosotros nos whatsappeamos, él se interesa, inclusive yo sin tiempo, y estoy seguro que si te pones en las manos de Joani vas a conseguir tus objetivos. Estoy totalmente seguro. Joani, que te busquen por ahí por Facebook y por Twitter, ¿no? Sí, claro. Muchas gracias, amigo. A ti. La sección de Sonia, nuestra amiga de Juridec, abogados, que somos ya más que, ¿cómo diría yo?, colaboradores y tal, somos amigos. Y un día, emprendiendo este camino televisivo, le dije, Sonia, deberías de llevar tú esto porque ¿quién mejor que tú? Me dijo, sí, Quique. Y es que lo que le decía, que me tocaba la patata, no es nada más y nada menos que nuestra cruz, esta cruz. Esta cruz, que significa mucho, ¿verdad que sí? Sobran las palabras, la cruz roja, ¿saben ustedes de qué les hablo? Pues si no les sabe, se lo explico enseguida porque está. Sonia, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Quique, ¿qué tal? Muy bien, muchísimas gracias y además acompañada de Arturo Valoria. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Quique? Lo he dicho bien, ¿no? Sí, perfecto. Cruz roja. Cruz roja. Muy bien, aquí lo tenemos todo a Sonia y Arturo. Hola a los dos, ya estamos aquí todos. Y ahora voy a pasar por todos los que están aquí a pedir un donativo. ¿Te parece bien? Perfecto. ¿Qué es Cruz roja? ¿Qué no lo sepa la gente? ¿A quién ayuda? ¿Qué no lo sepa la gente? ¿Qué podemos hacer para ayudar? Son tantas las preguntas, ¿verdad? Claro, bueno, pues ante todo, gracias por invitarnos al programa. No te han hablado del dinero que tenéis que pagar. Es una pequeña broma. Si quieres, echas aquí el dinero, ¿vale? Nada, ahí lo depositaremos como todos los valencianos en los próximos días. El objeto, bueno, Cruz roja, como bien sabéis, es una institución humanitaria de carácter internacional, presenta en más de 180 países, que tiene una base de voluntariado muy importante, muy fuerte. Es una cruz que todo el mundo la conoce por su múltiples presencia en distintos ámbitos de las sociedades, desde las playas, ayudando a personas de edad, a personas discapacitadas, a familias en apuros, etc. Es la institución humanitaria con más renombre mundial. Me voy a poner un poquito serio dentro de mi armonía constante, porque yo soy de la broma. Sonia, tú que eres abogado, estás todo el día tratando con uno o con otros, uno de los problemas que más se ha visto últimamente es el tema de los desahucios y de la gente que no tiene dónde vivir, no tiene, a consecuencia, tiene que pagar el piso para que no le tiren, no pueden comer, y todas estas historias que se ven constantemente, que no podemos hacer broma. Yo siempre he dicho que yo me río absolutamente de todo, pero claro, cuando ves todos estos problemas, además que tú estás tan habituada a verlos, se te cae un poquito el alma a los pies, ¿no? Pues totalmente, la verdad, no te llegas a acostumbrar nunca, pero la suerte, pensándolo, es que, bueno, está la Cruz Roja también, y no solo la Cruz Roja, hay más organismos que están ahí y que responden y que ayudan a la gente de manera desinteresada, y quizá eso pues viene un poco a compensar quizá las situaciones tan dramáticas que vive la gente, y sobre todo yo creo que es importante darles vías para que estas personas que se quedan sin absolutamente nada, sin trabajo, pues puedan acudir a un sitio en el que se les forme, y si se dedicaban a una cosa puedan optar y poder hacer otra cosa totalmente diferente, y sobre todo que esas personas estén motivadas, creo que es fundamental, ¿no? Que cuando se les plantea el hacer un trabajo, el que no tiren la toalla, sigan hacia adelante, por muy difícil que sea la situación en la que se encuentren. Hay que ayudar, definitivamente hay que ayudar, ¿no? Así es. Nosotros, por eso, ahora la próxima invitación que lanzamos a la sociedad es en Valencia, el 14 de noviembre, que celebramos el Día de la Banderita. ¿Me la quedo yo, te parece? ¿Me la quiero yo? Sí, señor. Nos la devolveréis dentro del 14 de noviembre, o después del 14 de noviembre. A ver si conseguimos. ¿Cuántos billetes quieres? Esto lo paso yo por aquí. Quita el mundo que trabaja aquí, está forrado. Que pese, que pese tanto que no se pueda levantar. Muchísimas gracias, de verdad. A vosotros. Sonia, un placer, dame un besito, perdón, paso por delante. Un besito. Un aplauso para Rafa. ¡Hola, amigo! ¿Qué tal? Hola, Kike. ¿Cómo estás? Muy bien, estuve en la mente. Toma asiento. Mira, aquí estoy haciendo tele, se han vuelto los dos ya, todos. No paras. No paro. Oye, ¿cómo estás tú? Genial. Después de un gran verano de buceo. Llega, echa, echa. ¡Arturo! Hombre, y tanto. Te voy a echar ya el primero. Empezamos ahora mismo. No te preocupes. Echa ahí un momentito. ¿Qué llevas en el bolsillo? Pues solo la de 50. Vale, pues echarle 50 luego, enseguida. Gracias, de verdad, amigos de Acor Roja. Bueno, nosotros nos conocemos ya del mundo radiofónico, ¿eh? Sí, señor. ¿Cómo estás? Genial. Te veo igual que estabas hace un año, más o menos. Bueno, el mar trata bien a una persona y esto te lo devuelve. Porque tú estás relacionado con un montón de profesionales, con el mundo de la escuela de buceo Cabo de la Nauro. La verdad es que el buceo, más que submarinismo, nosotros le llamamos siempre el buceo, simplemente, es un tema que está volviendo loco a todo el mundo, especialmente en los últimos años. ¿Qué hago yo que no lo he probado todavía? ¿Me lo puedes explicar esto? Pues te estamos esperando. Ya te lo hemos comentado en varias ocasiones también, pero es que todo el mundo me invita a echarle un poquito a la Luciano, ¿eh? Un poquito ahí unas moneditas ahí, algo, 10 o 20 o 30 euros. Está, ahora enseguida no, Colombia. Me lo habéis dicho, es verdad, pero no lo he hecho nunca esto. Es que tienes tantos frentes abiertos, Jique. Pero yo lo cojo al vuelo, porque la gente que sí lo ha probado, y ahora nos ponemos un poquito ya en materia, la gente que lo ha probado me ha dicho, qué maravilla cuando me introduzco dentro del agua se me olvida todo absolutamente, me olvido las penas, me olvido tal, eso como otro mundo, ¿no? Dentro del mismo nuestro. Nosotros consideramos el bautismo, bueno, como un primer paso para una persona que quiera asomarse al tema del mundo subacuático. Fíjate que ahora estamos viendo imágenes que nos puedes ir contando tú también, ¿eh? Bueno, pues en este vídeo que nos hizo también un amigo, se ve, hay una presentación de Javea, de lo maravillosa que es la zona de buceo, la que tenemos en la comunidad valenciana y que muchos a lo mejor pues no conocen. ¿Y ahí estoy yo en la playa? No, no, no soy yo. Era un alemán que estaba de vacaciones. Míralo, ahí lo tienes, centro de buceo, caballano, ¿y ahí estáis vosotros? Bueno, de ahí trabajamos con mucha alegría y con mucha intensidad toda la campaña de verano. Aquí en este vídeo se ve un poco qué hace uno cuando llega al centro de buceo. Antes se ve un chico, ha hecho el registro, tiene que dar los datos personales, etcétera, y ya pues se le asigna de instructor y en este caso va a hacer un bautismo. En este caso va a hacer un curso, perdón, más que un bautismo. Aquí se ven los asistentes que están ayudando, los instructores para llevar todo el material primero a la piscina, como se está viendo aquí, y después de la piscina ya damos el salto para hacer inmersión en mar a muy poquita profundidad al principio y después paulativamente, progresivamente vamos cogiendo un poquito más de profundidad y finalmente obtendríamos la titulación de buceo, que es una certificación a nivel internacional para poder enseñarla allá donde vayamos y que nos permitan hacer una inmersión ya. Digamos que esto va a comprobar o a chequear que tenemos la formación y tenemos la acreditación. Hay que decir que contáis con unos profesionales como la Copa de un Pino que ahí dirá la gente Uy, es que me da un miedo todo esto. No, te vas a poner las manos de gente muy experimentada y con un recorrido muy profesional. Efectivamente. Para llegar a un grado de instructor uno tiene que, además de haber hecho muchísimas inmersiones, es decir, tener mucha agua, que decimos nosotros, muchas horas de agua, muchas horas de mar, en la que uno maneja equipos, maneja personas, maneja compañeros. Aparte de tener muchísimas horas de mar, tiene que pasar una serie de cursos, una serie de pruebas, una serie de convocatorias y cuando una persona finalmente tiene el reconocimiento de instructor, aún pasa alguna campaña o algunas campañas en prácticas acompañando a un instructor hasta que finalmente empieza a hacer sus cursos de forma independiente. Tenemos un punto importante, mientras seguimos viendo todas esas historias que hacéis por ahí. Ahora veis en barca, sois los vigilantes de la playa. Sí, todas nuestras inmersiones, vamos en barco en todas las inmersiones. Importante para la gente que tiene movilidad reducida también, que no puede practicar otros deportes, como pueden ser, vamos a hablarlo así claro, baloncesto, fútbol, tenis, etcétera, 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 que sí que se pueden hacer en otras modalidades, como bien sabemos, para olímpicos y demás. Pero es que esto lo puede hacer cualquiera. Bien, ahí tenemos la modalidad de buceo adaptado, que es como se llama técnicamente y digamos que una persona que tiene alguna incapacidad de algún tipo, en este caso pues movilidad, es donde se va a sentir más a gusto, que es bajo el agua, donde no sufre la presión o no está sufriendo la gravedad. Entonces no va a tener que superar ningún obstáculo, etcétera, sino si se siente en flotabilidad neutra, en la ingravidez cero completamente, con lo cual la comodidad es absoluta. Siempre va a necesitar uno o dos ayudantes, depende de su situación, para poder avanzar en el agua, para los ascensos, para los descensos. Pero ahí especialmente este tipo de personas se encuentran muy, muy cómodas. ¿Cuál es su estilo musical? Preséntate un poquito, de dónde vienes, cuéntanos algo de ti, por favor. Pues yo soy Nica, vengo de Cuart de Poblet y me encanta la música negra, los musicales sobre todo. Ahora estoy en una escuela, en EDAE, y estoy estudiando para teatro musical. ¡Gracias! 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 Teatro, teatro, teatro. Tengo un amigo. Sí, felicidades. Sí, solo uno. Pero dice… ¡Hemos viajado en el tiempo! Siempre lo dice, es muy tonto. Sí, sí, sí. Soy yo, eh. Además… El tonto y el amigo. Sí, soy yo el amigo y el tonto. Con doble personalidad. Me creo a mí mismo personalidades. Me encantan las noticias que nos trae. La representante de Valencia del Certamen Nacional de Karaoke Media, que se celebrara el 1 y 2 de noviembre. ¡Un aplauso para Charo! ¡Hola Charo! ¿Cómo estás? Me han dicho que cantas como Los Ángeles cuando cantas en algún certamen, en algún festival, en algún concurso, ya la gente te teme. Y ya dice, ¿que se presenta Charo? Sí, muchas veces la gente me lo ha dicho en plan de, vale, estás tú, me voy. O sea, ya no me presento y digo, jolín, al final me vais a hacer que no me quiera presentar. Oye, ¿cómo llegas a esto? ¿Cómo llegas a representar a Valencia en el certamen nacional? Bueno, un compañero me informó de todo ello, aparte que como sabe que siempre me dice, te atreves y diciendo... Y como era de esa magnitud, la verdad es que me lo pensé bastante, pero al final la acabé convencida. Dejamos pasar lo que tú digas. Sí, va, déjale pasar. Que pase, pase usted, pase usted, que ya les tiene nubes. Cuidado, cuidado. Tranquilo. Cuidado. Se ha marquetao. 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 ¿Qué lo conoces? Póngase usted aquí, por favor. ¿Os conocéis? Sí. Hemos coincidido alguna vez. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué voz tiene? ¿Qué verdad? Póngase aquí usted, por favor. Y además viene muy bien porque dice, yo me pongo toda de negro que pega con todo. Sí, parecemos un código. ¡Ah, sí parecemos un código de barro! Mira ahí, mira ahí. ¿Eh? ¿O no? Mira. Qué bonito, eh. Mira, ahí tengo yo algo de color para que destaque. Sí, señor. Algo por todo. Mira, te falta algo de color, eh. Sí, creo. Que te veo yo... Te veo un... Me vengo muy de negro para que estelices. Las bragas rojas por fuera. Algo. Algo que llames. Oiga, también ligando de color. Las bragas bonitas. Sí, eh. De la perla. De... De... The woman's secret. ¿Qué nos vas a cantar, has dicho? Perdona. I will always love you. If I should stay, I will only be at your way. So I'll go home, but I know I'll think of you every step of the way. And I will always love you, I will always love you. You, 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 my darling, you. Be the sweet memories, that is all I am taking with me. So goodbye, please don't cry. We both know, I know what you, you need. And I will always love you. And I will always love you. You, you. You, you, you. 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 hostales que están en pleno centro de Valencia, muy bien ubicados, muy bien comunicados, para todos los huéspedes que os visitan puedan acceder perfectamente a todos los lugares, ¿no? Es tan maravillosa ciudad. Sí, una de las cosas que nos hace atractivos es nuestra ubicación. Estamos ubicados en dos avenidas principales de Valencia, pues sí, ofrecemos un alojamiento de calidad sin descuidar ningún tipo de detalle. Cuidamos el detalle aunque somos hostales, pues por lo que la gente nos dice y porque lo vemos, no tenemos nada que envidiar a lo que es un hotel. Nuestros establecimientos son unos establecimientos modernos, cuidamos la decoración, cuidamos los detalles, tenemos amenities en los cuantos de baño, tenemos limpieza diaria, tenemos todo lo que puede tener cualquier hotel. Pues nosotros somos unos privilegiados porque no somos establecimientos muy grandes, somos unos establecimientos familiares, toda la plantilla somos familia, ahí está mi hermana, ahí está mi marido, mis cuñadas, es todo gente de confianza, todo el mundo está muy involucrado en el proyecto hasta el final y ya te digo, no somos hostales muy grandes, es algo pequeñito, con lo cual pues cuesta menos llenar. Valencia tiene mucho turismo, Valencia tiene mucho paso de gente. Vamos a verlo, Hostal Dorma Valencia. Hostal Dorma Valencia te ofrece la elegancia y comodidad a tu alcance. Dispone de amplias habitaciones dobles con climatización y acompañadas de un excelente baño completo. Cada habitación cuenta con televisores de plasma, wifi gratuito y una bonita decoración, además de diversas zonas comunes. Inigualable, junto con el precio más económico de toda Valencia. Situado cerca de todo lo que necesitas, ven y conócenos. Hostal Dorma Valencia, un nuevo concepto de descanso. Me están contando cositas amigos, claro, si hemos venido hasta el final, ya me están contando cosas. ¿Qué pasa? Hombre, todavía no. Es pronto para decirle cabezón a la Avelin. Todavía no. A la madre de este niño le tengo que decir yo cuatro cosas bien dichas en cuando salgamos. Porque Avelin no es cabezón, tiene muchísimos otros defectos. No, por favor. Tú a Davidin lo tienes que querer un poquito. Vale. Que solo está muy feo de decirlo. Cabezón de Avelin. Díselo una vez solo, va, díselo. Davidin cabezón. Ve, ya está. Una vez pasada. Pues tú, ¿quién eres? ¿Tú quién eres? Fran. Fran. Pues ahora un momentito ahí y quieto que me has traído un regalo y que lo sé, me lo vas a decir. ¿Sí o no, Fran? Sí. Choca ahí tú, rubio. Sí, señor. Voy a saludar a las señoritas. Ahora me das el regalo enseguidísima. ¿Te parece bien? Sí. Hola, señoritas. Hola. Hola. Porque a ti te conozco ya. Que nos hemos besado al entrar, ¿eh? ¿Cómo te llamas tú? Lucía. Lucía. ¿Cómo vienes de guapa, Lucía, hoy? Qué maravilla. ¿Quién te ha vestido así de guapa? Mi madre. Tu madre. Saludamos a tu madre. ¿Tu madre cómo se llamaba? María. María. ¿Y está ahí fuera? Sí. ¿Ha venido con mi novia? No. ¿No? ¿No ha venido? ¿Tú no sabes que tu tía y yo somos medio novios? ¿No te lo ha dicho esto? Ya te lo explicaré. ¿Y tú eres? Andrea. ¿Que vienes a hacer un examen? No. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Saca la lengua entre la media de los dientes un poquito. Me gusta esto muchísimo. Ya lo puedo. Ya va a querer llegar a las palas. A ver tú. Pero sácala por el lado. Por el lado. Un poquito sí que la sacas un poquillo, ¿eh? Te han crecido unas palas. ¿Qué es? Unas palas ahí, ¿eh? Como para hacer un hoyo, ¿eh? ¿Te has dado cuenta? ¿Qué me has dicho? Que hoy vienes tranquila, pero Andrea me ha dicho, Quique, por favor, hoy búscame novio. Esto me lo ha dicho ella. ¡Que no! Lo hemos escuchado todos al empezar. ¿Sí o no? Claro que lo hemos escuchado, no. No digas mentiras tú tampoco. ¡Dar la vuelta! ¡Dar la vuelta! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Dar la vuelta por ahí! ¡Qué rimo yo! ¡Cógete, cógete Lucía! ¡De Drácula! ¿Qué ha pasado con esta taza? Cuenta qué ha pasado con esta taza. Que se la regaló mi tío al papá y como la tiene muerta de risa en un mueble, pues se la regaló. ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¿Cómo tiembla el teléfono? Que está muy bien, muy bien. Eso me ha gustado mucho. ¿Quién es? Por un momento, un momento. Dile. ¿Quién es? Como Pim Pinela. ¡Quién es! Muy bien. Ahora ya vengo. ¿Quién eres? ¿Hola? Hola. ¿Cómo te llamas? Soy la abuelita de Fran. La abuelita de Fran, tu abuelita Fran. ¿Cómo se llama la abuelita? Carmen. Carmen. ¿Este niño es tan demonio cuando está en casa, Carmen? No, no, no. ¡Ah, es mi yaya! ¡Pero todos son yaya, Fran! ¿Podemos hacer una quedada de yayas? Un botellón de yayas. ¡Feliz cumpleaños! ¡Hay el pelocapil y todo esto! ¿Cómo se llama? ¡Feliz cumpleaños, yaya! ¿Cuántos cumples, yayas? Muchos besitos. ¿Cuántos cumples? Uy, muchos. ¡Ah, pero muchos! ¡Tenenta y siete! ¡Linia! Un ogro y una princesa que vive en una ciena. ¿Quién me aplaude primero? ¿Quién? ¡Oh, no sé! ¡Tú dos! ¡Yo! Andrea, Andrea. Va, Andrea. ¡R! ¿R? ¿Sí? ¡Premio para Andrea! No, tú no hablas. En realidad, no. ¡No me desapercibes! ¡Pixia! ¡Papate, oye! ¡Oh, Lucía, tú mandas! ¡Es la coreografía, Andrea! ¡Venga, va! ¡Mírala, mira la ella! ¡Toma ya! ¡Me lío! ¡Ora, la vuelta otra vez! ¡Ojene, ojete, corre, Fran! ¡Por favor! ¡Savid, cabezón! ¡Dale a comer! ¡Qué comer, sabid! ¡Qué lío, qué lío! ¡Sentaros, sentaros, que tengo más palotes para repartir! ¡A la empresa aplaudir! ¡Una, dos y tres! ¡Muy bien! ¡Una, dos y tres! ¡Una, dos y tres! ¡Abrir! 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 ¡Abrir y comer lo que queráis! ¡Abrir! ¡Abrir y comer lo que queráis! ¡Atención! ¡Ojo lo saben! ¡Abrir! ¡Abrir! ¡Buenas tardes! ¡Mira, la maja de snuda! ¡Qué bonito! Nos vamos a ir ya casi, ¿no? Dices tú directamente Oye, que mientras estos nenes y este hombre Que todo forma parte de la representación Mira que bien hacer gimnasia, ¿eh, Lucía? ¡Qué bien! Mientras este hombre ha pegado un guantazo así en directo Que eran ustedes ¿Cómo ha sido esto? Digo, pues estaba preparado Porque yo le he dicho Como le llamaba cabezón Están tú preparados No me des más, no me des más, no me des más Ahora todos a dormir Vamos a dormirnos todos Alfonso No sé si tendrás una cancioncita así tranquila Porque ya van siendo hora de que los peques Se vayan a la cama ¿Quieres decirle algo a la cámara antes de irte? Corre, dile algo a aquella cámara o a esta o la que sea Buenas noches A mis amigos de la Salle Muy bien, a Salle Lucía, ¿quieres decir algo tú? Corre Buenas noches Buenas noches ¿Y tú, Andrea? Buenas noches Oiga, buen hombre ¿Quiere decir usted algo? ¡Hala! Lo que falta ¡Pero no me los despierte! ¡No me los despierte! ¡Nos vamos! ¡Arriba! Buenas tardes Que viene mi amigo José Vive las fallas A pasarnos lo bien ¡Le decí adiós todos! ¡Adiós! ¡Allí, allí, allí, allí! ¡A la cámara que ya! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Este se va! ¡Este agarraré ya! ¡No lo van a correr para acá! ¡Adiós! ¡A la cámara! ¡A la cámara! ¡No lo van a correr! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video